Dormía con su menor hija al interior de esta casa prefabricada cuando alrededor de 30 sujetos desconocidos tocaron su puerta y la desalojaron bajo amenazas. He entrado, han destruido todas mis casas, se han llevado mis cosas y me han entretenido, retenido, que he tenido que escapar con mi hija con mentiras, he sido para ir al baño y para pedir ayuda, de los cuales ya los vecinos han pedido ayuda al serenazgo, el serenazgo trajo a los policías. El desalojo ocurrió en la urbanización Los Claveles del distrito de Puente Piedra. Tras el llamado a la policía fueron detenidos 11 hombres y 3 mujeres, entre ellas América Alvarado Malqui, actual regidora del distrito y quien alega que el terreno le pertenece a su familia. Sin embargo, Sonia Hilares también muestra documentos de propiedad. En ambas partes presentan documentos, ¿por qué tienen dos? Porque las dos personas presentan aparentemente carta de posesión o título de posesión y recurran a una instancia de arbitraje o de poder judicial para que determinen. Según Hilares Castro, ella compró el terreno a la constructora inmobiliaria Los Andes hace cinco años, pero vive allí hace un mes. En la SUNAT, Sixto Hilares Quintana, padre de la denunciante, es el representante legal de dicha empresa. El caso es investigado por la comisaría de Puente Piedra.